Hace la compañía y él es un buen hombre, empezó hace años y ahora su hijo Big Mike está ayudando con él ustedes están haciendo bien para ti mis niños aquí andamos otra vez y hay nieve después de se ve que en diciembre vinimos aquí en Bomonte vinimos a hacer una ruta mis niños a ver cómo está a reconocer el lugar otra vez porque ya tenemos rato que no vinimos pero todavía hay nieve, pensábamos que ya no iba a haber miren, ahí está la nieve pero ahora vinimos encuerados déjenme enseñarles porque andamos encuerados mis niños miren acá está el compa Manolo y acá está el perico miren chula 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 eh bien destapado encueradito nos lo trajimos ahora chula chula aquí andamos pero todavía hay nieve niños todavía hay nieve chula hay ahí está el perico una chula mi niños vamos a ver cómo se pone la ruta aquí vamos a grabar esperemos que se pueda chingón y ahí lo voy grabando más niños eh ahí estamos ay nieñe mis niños ay nieñe miren en mayo y todavía con nieve aquí batallando subiendo la nieve bomonte vamos a ver si podemos subir para arriba vamos a ver porque la nieve está medio difícil la nieve está medio difícil como se está derritiendo está difícil la temperatura aquí está 66 grados 76 Fahrenheit algo no Fahrenheit fresco 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 el sol si quema si quema si quema si quema si quema pero no no está caliente como antular que se siente el calorón aquí está a gusto mi niños eh a gusto chula chula aquí seguimos vivos mi niños chula chula que bonito es lo bonito qué bonito es lo bonito entre los finales aquí batallando con la nieve está más de trabajo ahora porque como les digo se está derritiendo chula 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 aquí vamos una chula seguimos mi niños pero que les cuento hay nube hay nube hay nube se metió el sol mis niños y está frío está frío se siente frío hay que disfrutar lo fresco aquí porque hay bajando para patulares ay dios estar parado estar sudando nomás pero quieren chula la nieve chula 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 le estamos dando la despedida le estamos dando la despedida la despedida pero aquí andamos disfrutando ya va a copa Manolo que chula se ve aquí chula 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 disfrutando mis niños de un sabadito a gusto relajado bien portado a gusto a gusto a gusto a gusto le estamos dando la despedida estamos en mayo y todavía iren con nieve ya chula andamos por los caminos por la sierra que bonito es lo bonito aquí haciendo ruta mis niños la Mitsubishi venga su madre a donde viene jaja chula 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 no creo que es solo esta acá chula 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 Se le murió, el aljatar al rescate mis niños, aljatar, chula, chula, manejar por viri, chula, no es que la mujer no puede, al rescate, al rescate, saliendo, chula, 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 chula. Chula, chula, la Mitsubishi, no sé, pero para mí que es Montero, Mitsubishi, Montero. Van a ver si lo sacan, el aljatar, está listo el rescate mis niños, y allá está el perico, esperando su turno. Nomás que hay mucho, mucho mosca, chula. Aquí el rescate mis niños, chula, chula, ayudándoles a salir a estos compas. Con la Mitsubishi, ya pasaron dos jeeps, ya subieron, pero falta esta, vamos a ver si subió o no. Si agarra, para agarrar vuelo, tiene que tener una escala. No, no pueden agarrar de ahí a aquí, porque ya está todo. Ahí ya está, de este lado, ya está arriba de las coches, ya está de los paredes. Que vaya agarrando todas las lagas. Ok, pues para agarrar vuelo, tiene cala. chula chula, vamos a ver que pasa con la misubishi, subirá o no subirá, subió, chula chula chula, 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 va batallando, va batallando mi niña, batallando, se viene el perico mi niña, chula, chula chula, como si nada, que chula, 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 dale, dale, hasta allá donde están ellos, el perico mi niña, el perico, chula, chula, se vino el perico el perico chula chula, chula, pa atras entereza tu llanta dale hasta atras pa atras, pa atras, pa atras vas a agarrar esta linea dale mas pa atras no le hagas que sientas que te caigas pa aca vaya si chula mi niña chula sorry que estoy moviéndolo por los moscos me estan tragando pero ahi tengo repelente chula, chula, chula eh, eso es la camina chula eh, no que no chula 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 mi niña se acabo el video se acabo la ruta ya estuvo ya vamos pa casita aquí vamos pa la carretera no pudimos subir a Monten todavía hay mucha nieve todavía esta esta peligroso y aparte no, no pudimos esta derritiéndose la nieve esta quebradiza no, no podemos no tenemos estabilidad estabilidad entonces pues pero si fuimos a comernos una nieve ya digo una nieve una sopa nos la pasamos a gusto aquí me despido compartan suscríbanse compartan denle like apóyenme mis niños hay que ser grande este show pótense bien y si se portan mal me invitan ok ya esta mis niños ahi estamos